Claudia Sheinbaum apoyó la candidatura de Félix Salgado Macedonio y las mujeres de la 4T callaron. La jefa de gobierno aceptó que su hija Evelyn asumiera la candidatura aún sabiendo que su padre gobernaría por ella y las feministas de la llamada Cuarta Transformación guardaron silencio. La hoy corcholata declaró abiertamente en una entrevista con el país que el feminismo debía subsumirse al movimiento de transformación. Nadie respingó. Desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento ha permitido que gaseen, encapsulen y coloquen vallas a las mujeres que marchan contra la violencia con tal de proteger al hombre que vive en Palacio Nacional. Y en la revolución de las conciencias, pocos parpadean. Criticó a las morras por rayar monumentos y las hoy aguerridas acompañantes de su candidatura hicieron mutis. Pero ahora resulta que criticarla por traicionar la causa de las mujeres para quedar bien con un hombre es machismo. Cuestionar a Sheinbaum por adecuar su personalidad, su trayectoria, su vocabulario y sus posiciones a las de López Obrador es una postura patriarcal. Dice, vaya maroma de machismo malinterpretado, porque ser mujer no exime a ninguna funcionaria de la auscultación. Ser mujer no debe convertirse en argumento para eludir el escrutinio o la rendición de cuentas o la mirada sobre el manejo de los recursos públicos o la constatación de la congruencia. Ser mujer no debe convertirse en escudo evasivo, como el que en su momento han intentado utilizar otras mujeres en el poder. A Rosario Robles no se le criticó por su género, sino por su comportamiento. A Elvester Gordillo no se le embistió por usar vestido, sino por comprárselo con dinero tomado del sindicato. A Olga Sánchez Cordero no se le llamó florero por su sexo, sino por su condición de adorno en un gabinete donde hay paridad de género, pero no paridad de poder. Es el mismo caso con Claudia Sheinbaum, hoy erigida en ícono feminista, cuando no lo ha sido. De pronto, sus seguidoras la convierten en víctima del machismo, cuando ella ha sido cómplice del macho mayor, el propio presidente de la república. Sí, ese que cerró las estancias infantiles y desapareció los programas de género y clausuró los refugios para las víctimas de la violencia doméstica y dejó en el desamparo presupuestal a las mujeres indígenas y desapareció los apoyos para la detección y el tratamiento del cáncer de mama y no ha provisto presupuesto indispensable para un sistema nacional de cuidados. Ese señor presidente que predica constituciones morales y códigos de conducta para las mujeres, pero se esconde tras muros de metal cada vez que marchan o exigen sus derechos. Claudia Sheinbaum lo ha acompañado paso tras paso mientras se aleja de las madres de los desaparecidos, de las víctimas de feminicidio, de las damnificadas por la violencia de género. Ha puesto su inteligencia y sus convicciones al servicio de machos de una izquierda que, por cómo trata a las mujeres, no merece ser catalogada como tal. A Sheinbaum no se le critica necesariamente por ser mujer, sino por haber abandonado las causas de las mujeres. No se le critica por ser feminista, sino por no haberlo demostrado con acciones verificables en lo que ella llama la ciudad de los derechos. No se le cuestiona tan solo por machismo o misoginia, sino por mimetizar a un hombre y transformarse para complacer a López Obrador especialmente en su desdén compartido a la agenda feminista. Por copiar su forma de hablar y polarizar con las palabras. Por sus giras y eventos propagandísticos pagados con recursos públicos o de procedencia desconocida. Por culpar de un presunto sabotaje en el metro a los conservadores en lugar de asumir los problemas de mantenimiento o los problemas heredados por su mala construcción. Por haber postergado la declaratoria de semáforo rojo en la Ciudad de México durante el momento más álgido de la pandemia. Por ignorar datos y evidencia yendo en contra de su formación científica. Por descalificar y pelearse con el movimiento feminista optando por proteger monumentos en vez de proteger vidas. Por aceptar un proceso sucesorio simulador en el cual un hombre decidirá su destino. Nada más contrario a la agenda de autonomía y empoderamiento femenino que marca a una nueva generación de mujeres. Y si no se señala a Adán Augusto y a otras corcholatas por su doblegamiento, de Claudia sí se esperaba más, no lo mismo. Y menos en temas que conciernen a las mujeres. El problema principal de Claudia no es su género, es su sometimiento y conversión facsimilar para llegar al poder. El reto más grande de Claudia no es la misoginia, es malinterpretar la crítica a su gestión como un tema de faldas cuando es un asunto de no traerlas bien puestas.